Bueno, atención con este dato. El comandante Mayor Torres, titular de la Escuela de Gendarmería Nacional con asiento en Jesús María, confirmó que 800 gendarmes que están haciendo el curso para cabos y que tendrían que recibirse a fin de año, ahora cuando terminen, prácticamente están terminando, en los próximos días se van a Buenos Aires antes de tiempo. Esto es por una decisión adoptada por la titular de Defensa y Seguridad, la ministra Agarré, con la idea de prestar el servicio con gendarmes en vez de efectivos de la Federal y de Prefectura en Capital Federal y en el Conurbano. Y en 15 días se van a incorporar 1.500 efectivos más. Este es un dato importante porque se ve que la cuestión de seguridad está virando por parte de las autoridades nacionales en colocar gendarmes, cuando no es lo que establece la Constitución. Exactamente. Segundo tema, no sé si son por el frío o no, pero muerte de etiología dudosa los encontraron en dos lugares donde hizo temperatura bajo cero ayer. Un hombre de 56 años en Vicuña, Maquena, y otro en Villa, en Totoral, de 62. Muertos en su casa. Atención con este dato que tiene que ver con la lista colectora. Este dato es muy importante. Si no se acuerda con Cristina Fernández de Kirchner, Zanini y compañía, los candidatos a diputados de De la Sota en la elección que viene, ¿no es cierto?, a las primarias del 14 de agosto, irían con boleta única. Ajá. Sin el tramo, sin el tramo, muy bien usted. Y sin la foto de Cristina. Eso, sin la foto. ¿Y eso lo favorecerá o lo perjudicará? Je, no sé, porque se está votando para candidato presidencial. Sí. Y ojo, acá no hay sistema don. Vamos a suponer que la lista acá le gane a la lista de De la Sota, y por un voto que le gane, se lleva a todos los candidatos a diputados. Ojo, ¿no?, porque no es cuestión de dejar el tema de la colectora de lado. En Inrivil hubo un pacto político. Rodríguez se acuerda que había ganado por dos votos. Sí. Pero apareció en escena, ¿quién? Carbonetti. Sí. Y apeló ante la Junta Electoral Municipal. La Junta Electoral Municipal dice, no, ganó Rodríguez. Entonces tiene una chance de ir hacia la Junta Electoral Provincial. Pero no, no lo van a hacer porque algo arreglaron con el Tribunal de Cuentas, según me contó un amigo. Está bien. A la Junta Electoral voy a ir yo. Le doy una primicia. A ver. Le voy a ir yo. Perfecto. Y lo último que tengo para agregar es que la Presidenta nuevamente suspende un viaje por razones de salud. Bien. Tenía que ir esta tarde 19 rumbo a Paraguay para participar de la cumbre, pero le dijeron los médicos de la Unidad Médica Presidencial, mire, usted tuvo una caída, esto, lo otro, los cambios del título en el avión, mejor no, quédese.